Me preocupa, Carlos, porque tú has estudiado mucho este tema. Si miramos la estructura de concentración del mercado de telecomunicaciones peruano, que es severa, es la más alta de la región, y además miramos los costos, uno de los problemas de inclusión a nivel general, pero en la cual las telecomunicaciones son un factor crítico, son los costos de larga distancia nacional. O sea, los costos justamente que significa tener conectividad en el norte del país, en Cusco, que no haya banda ancha, en Cajamarca o en la selva peruana. Entonces parte de este proyecto de la red Oscar, quiere resolver y generar una alternativa competitiva en un Perú, en un país que está abierto a todo el mundo, en la que no puede ser que un pequeño empresario de Iquitos o de Cajamarca o de Aguamanga tenga costos de conectividad más caros que el resto de las personas con las que compite, y todo lo que implica el tema de estar integrados en el mundo digital. O sea, si es que no, o sea, ¿no te parece peligroso que solamente la red dorsal estaría como cortada a una red importante, pero que no estaría tocando los principales centros de tráfico, porque son las redes justamente del norte, las redes del centro y del sur, y estaría como coja el proyecto? Mira, sí es un motivo de preocupación, por eso mencionábamos al inicio de que hay unos cuantas interrogantes que tenemos. Uno, para empezar en términos prácticos, si es que depende del time to market qué tiempo demora en la implementación de esto, porque lógicamente el principio de su seriedad, una de las partes más interesadas en promoverlo, era telefónica por razones obvias. Claro, era su rol, además es lógico que haga campañas y lo han hecho en todos los foros posibles. Es muy entendible. El punto es que si el time to market de este proyecto se demora demasiado, para cuando llegue, la parte no cubierta por telefónica será cada vez menos. Es exactamente lo que le pasaba a FITEL, es lo que te estoy comentando. O sea, FITEL presentaba un proyecto, y como los proyectos en el ciclo de aprobación de proyectos de la SNIP es muy largo, cuando el proyecto estaba casi aprobado, ya gran parte de los pueblos seleccionados rurales, de los más grandecitos, donde había mayor viabilidad del proyecto, los que le otorgaban viabilidad del proyecto, ya estaban cubiertos. Y entonces, en ese momento, los tenías que sacar y tenías que volver a calcular. Y por eso que los proyectos tenían que ser inviables. Pero esa es otra discusión. Es un aspecto. Otro aspecto que está relacionado y que también nos deja algunas dudas es la definición de operador neutro. Porque si bien es cierto, el espíritu, el concepto es positivo de que sea alguien que solo tenga el servicio de transporte y no de acceso a cliente final, no queda muy claro exactamente la definición del operador neutro en el sentido de que ocurre un operador que hoy día tiene clientes finales, crea una subsidiaria que no tenga clientes finales, entonces ya cumple con el requisito de eso, de no tener clientes finales, y podría ser un postulante al concurso como operador de la red dorsal. Eso no está definido. Alguna vez conversamos aquí con Raúl Pérez Reyes, viceministro de comunicaciones, y él precisamente señaló eso, que estaban pensando en un operador que opere neutralmente, pero que no necesariamente sea un operador que no esté integrado, y que tenga que separar su contabilidad. Ahí hace falta una definición más precisa que es a nivel corporativo. Y en todo caso podría obligarse a que tenga contabilidades separadas, y que en todo caso se está trabajando con dinero que es el público también, y que tiene la obligación de alguna forma de respetar algunas políticas de precio para que sean competitivas. O sea, la lógica es que si se está haciendo con una inversión pública, esta red, y que la va a operar, la va a construir, la va a operar un privado, la lógica es que esté en una lógica de costos más marcas razonables. Sí, pero ¿sabes qué? En la práctica de la muralla china, esa práctica que consiste en eso, en separación de contabilidad, y separación de gestión, y que si se encuentran en el ascensor no conversen, ¿qué tan realista es? En realidad bajan por las escaleras y si conversan. Sí, eso es uno. Y lo que sí del otro lado es interesante, que naturalmente estas cosas implican un cambio en el rol de FITEL, se menciona que ya no va a financiar solamente acceso, sino también transporte, o sea la red dorsal, se financiaría como el 1%, ya no solamente de los operadores de fija y móvil, como ha sido siempre, sino también televisión paga, e ICP, pero además también se añade una fuente de financiamiento extra, que es lo que resulte de la firma de contratos de concesión a telecomunicaciones. Eso nosotros no somos abogados, pero lo que entendemos es que lo que se obtenga por la renovación del contrato con Telefónica, irá a FITEL. Y ese es el otro tema interesante que está... Y eso es una buena noticia porque significa que se va a utilizar... O es una maquillada. Porque sería maquillada. Ah, claro, pues, porque lo que tienes es que el monto que se recibe va para algo bueno, entonces queda como que qué bueno que lo estamos recibiendo. Sí, ahora depende... Es buen negocio de todas maneras. Y además que no implica que no haya compromiso de inversión. Claro. Que ya es un tema, parte de la ley, ¿no? Claro. Pero eso sí es una parte buena. Otro aspecto que sí nos parece también bueno, por eso mencionaba en el comienzo que sí tenía varias novedades interesantes, es la definición de neutralidad de la red. Sí. Que en la ley... Que es el otro tema, incluso la propuesta de AFIN, que consorcia a todos los operadores de telecomunicaciones en el sector privado, incluyendo a nosotros, la propuesta dice que el tema de neutralidad es como que algo que habría que sacar. ¿Qué es lo que dice la ley finalmente sobre neutralidad? Que nadie podrá bloquear el acceso a ninguna aplicación. Yo tengo la... Sí, tengo la lectura acá en el artículo 6, dice libertad de uso de aplicaciones y protocolos de banda ancha, dice. Los proveedores de acceso a internet respetarán la neutralidad de la red. Lo dice... ¿Está en el cual? Nos ponemos en unidad como... Por la cual no pueden, de manera arbitraria, bloquear, interferir, discriminar ni restringir el derecho de cualquier usuario a utilizar la aplicación o protocolo independiente de su origen, destino, naturaleza o propiedad. El organismo, supervisión de inversión privada o CIPTEL determina las conductas que no serán consideradas arbitrarias relativas a la neutralidad de la red. Una pregunta para no dejar atrás el tema... Si se firma la ley como aparentemente habría salido aprobada, había un elemento en ese correo que a mí me preocupaba, en la medida que efectivamente el señor Jiménez estuviera siendo consultor de telefónica. Era esto que Humala precise, decía, como que había algo que por definir del tema. Entonces, estamos hablando que el tema importante era que la red dorsal de esta red pública no transite por sitios donde ya hay inversión privada. Había una discusión incluso en Jiménez La Quintana, salió una lista conversando sobre el tema, decía, hay mecanismos regulatorios en las que permitirían generar competencia y que no se haga inversión donde ya existe inversión. ¿Tú contemplas un mecanismo que, digamos, en el texto que se estaría aprobando, en la cual no vaya la red por donde están las redes existentes, sin embargo, ¿se modulen los precios a los cuales se ofertan de manera competitiva? En la práctica es complicado. Mira, no sería tan complicado si es que la concentración no fuera tanta y además horizontal y vertical. Si fuera más vertical que horizontal o viceversa, habría un espacio. Pero en la práctica, por ejemplo, ¿dónde hay cobertura de redes actualmente? Más de una. En la costa de Lima, hacia arriba. Claro, hay más de tres. Sí, que entre otro más es bastante poco probable, si te refieres a eso. Claro. Pero hacia el interior del país, donde tenemos escasez de redes de transporte. Correcto, o la selva. Y entonces, y tenemos altísimas tarifas de transporte también. Más caro que ir a Miami. Entonces, esta inversión del Estado, pasando por la misma ruta, digamos, no cumpliendo ese error subsidiario. Con un operador neutro, sería, digamos, un incentivo para que los competidores utilicen esa otra red y los precios bajen. Sí, totalmente de acuerdo. Pero digamos que habría que, lo que interpretamos de la norma, más allá de que la subsidiariedad termine siendo un factor que beneficia o no a un operador, el operador está dominante, creemos que si hay que priorizar el uso de los fondos del tesoro, hay que ir donde no hay. Efectivamente. Y luego podría considerarse algo así. Segundo resultado. Si tenemos que pasar por Huancayo para llegar a las poblaciones hallánicas del N o el Perené, entonces pasamos por Huancayo, ¿no? Completamente. Ok. Completamente. Eso es un poco lo que quería, no vamos a saltar Huancayo para llegar a... Yo creo que el espíritu de la norma es bastante claro. Podría haber alguna disquisición jurídica, pero el espíritu es que sí. Además, el espíritu es que se puedan formar empresas de regulaciones locales, que eso va a dinamizar incluso el mercado de móviles pequeños en regiones. O sea, es una dinámica de mercado que en la que permite una desintegración vertical que genera este ludopulio en el cual estamos nosotros... Mira, es muy sencillo. Si tú, en Lima, ¿cuántos operadores fijos hay? Tres. ¿En móviles cuántos hay? Tres. En la mayoría del Perú, sobre todo donde no llega una red de transporte, hay los dos que tienen una red de transporte. Y el tercer operador móvil y el tercer operador fijo, complicadísimo pensar que tú puedes comprar un teléfono fijo en Ayacucho a alguien que no posea... Entonces, no hablamos solamente de competencia, un poco para que quede muy claro, no hablamos solamente de competencia, que esto va a servir para generar mayor diversidad de servicios en acceso a Internet y datos, sino también en comunicaciones móviles, también todo lo que es telecomunicaciones va a utilizar esa red. Un dato que dio Carlos hace un par de semanas que sumamos en el programa conversando también sobre telefónica, pero más sobre el tema de la venta de algunas operaciones de telefónica y que eventualmente habría la posibilidad de vender el 49% de Perú. Tú hiciste un comentario que quería que lo repitas. Es decir, decías, si bien es cierto, Chile tiene el doble del mercado, o sea, no me acuerdo si en penetración o en volumen, el valor de Perú era más alto por la concentración del mercado y las tarifas más altas y la rentabilidad que estaba teniendo en Perú, hacer que el mercado era más pequeño. Mientras que... ¿Cómo era exactamente? La línea, o sea, financieramente hablando, por cada 100 que ganas, en Perú ganas sustancialmente más que lo que ganas en Chile. Chile es el mercado más duro para Telefónica. Y no solo para ellos, para el otro grande también, etc. Esa es la situación. Quiere decir que aquí, digamos, extrae un excedente el consumidor que no pasa en Chile, que no sucede... En ningún otro país de América Latina. En ningún otro país de América Latina. Sí, definitivamente. O sea, la concentración se traduce, con relación, si vemos la región, en precios más altos, con costos similares a nivel regional, pero precios más altos a nivel Perú. Y niveles de penetración bajos, como la banda ancha, que estamos en cuatro, mientras que Chile o Colombia, países comparables, están por encima del 10%. Entonces, lo que habría... O sea, el peligro de esto es que no ayude justamente a que, de alguna manera, haya más competencia y que se genere una... se traslade eso en mejores ventajas de consultoría. Mira, los dos operadores más grandes del Perú pesan en la torta del negocio 93%. En la América Latina, 90%. En América Latina, el promedio es 55-60%. Los dos más grandes. ¿Ya? Aquí, tú llegas al tercer operador o al corto operador. El cuarto operador más grande del Perú tiene un peso en la torta de 1%. En Chile o Colombia, el 1% corresponde al sexto o séptimo operador, porque tienes varios que tienen 10, 15, 20%. Entonces, sea cual sea el número que tú elijas para ver cómo anda la competencia en el país, es dramática la diferencia respecto a cualquier país comparable. Carlos, este... ¿Tenemos que hacer un corte? No, no. Es el corte final. Es nuestro corte final. Nos vamos con el video sobre Spotic. Sí, que hubo la semana pasada... Spotic. Spotic. La semana pasada se realizó la feria Spotic, fue una feria organizada por la Cámara de Comercio de Lima y en ella, bueno, quizás alguno de ustedes habrá oído hablar del androide que fue presentado. Bueno, unos reporteros de la mula estuvieron en... A Oja le encanta el clon. observando las novedades que nos presentaban. Entonces, con ese video nosotros cerramos este programa y ya nos estaremos encontrando en la próxima semana. Durante la semana, por favor, síganos porque vamos a seguir conversando sobre este tema de banda ancha con Carlos Buemán. va a venir también el viceministro de Comunicación. El viceministro Raúl Pérez Reyes. Raúl Pérez Reyes. Vamos a acompañar. Y intentaremos contar también con la presencia del congresista Mesías Guevara que fue quien ha impulsado este proyecto para el siguiente programa de Código Abierto. Entonces, con ustedes hasta la próxima semana. Muchas gracias por seguirnos. Chao. Chao.